¡Alo, alo, alo, alo! ¡De el centro de la mar! ¡Justicada a la moda hoy! ¡Vienen sus mil decías! ¡Afrontar en la moda hoy! ¡Ala! 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 ¡Ala fue por sus casas! ¡Y vos me estaba batiendo! ¡Y vos me decía que quería ver! ¡Que nos estábamos trabajando! ¡Aguien de junio! ¡Socereció el cerón! ¡Ajá! Vamos a seguir adelante con el campeón de la república. ¡No se pierde su voz! ¡No se pierde su voz! ¡Gracias! 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 ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Bien! Alcánceme el premio antes No se baja, no se baja Le vamos a dar un premio a la señora A mi vecina porque estaba bailando solo No sepa que ahí marcha A usted, a usted, a usted Le vamos a dar premio porque claro